La primera lectura de hoy está tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Esta primera carta de San Juan es particularmente apropiada para el tiempo litúrgico de Navidad en el que nos encontramos, porque efectivamente lo que nosotros celebramos en Navidad es la llegada del Hijo de Dios en nuestra carne, y puede decirse que la primera carta de Juan es como una preciosa meditación sobre la verdad de la encarnación. Por eso, como ejercicio espiritual, ¿qué recomendable es esa primera carta de Juan para estos días del tiempo de Navidad? En el día de hoy nos trae una recomendación muy interesante, o mejor una advertencia, pero lo más grande del breve pasaje de hoy en la primera lectura no es solamente la advertencia, sino también la certeza. Ojo con esas dos palabras que estamos utilizando, una advertencia y una certeza. ¿Cuál es la advertencia? Pues tenemos que vivir con mucha prudencia y tenemos que observar lo que está sucediendo alrededor, porque nos dice este texto, que es del final del siglo I, ya han surgido muchos anticristos. Entonces, hay que vivir en la vigilancia, hay engaños, hay peligros. Nuestra fe, en cierto sentido, es un tesoro codiciable para los enemigos del alma, y por eso hemos de preservar nuestra fe, así como nuestra esperanza y especialmente el don del amor, porque están amenazados, como el que tiene que llevar una joya preciosa atravesando un barrio muy peligroso de la ciudad. Así tenemos que cuidar nuestra fe. Esa es la advertencia. Pero el texto no se queda solo en la advertencia, también nos da una certeza. ¿Cuál es esa certeza? La certeza de que hay una unción interior. Es decir, nosotros como cristianos no vivimos solamente con la fuerza de nuestras ideas, de nuestros propósitos, de nuestros deseos. Nosotros como cristianos tenemos también la unción interior. Y esa unción interior es nuestra fortaleza. Esa unción interior no es otra, sino la acción del Espíritu Santo, del cual dijo nuestro Señor Jesucristo, les va a conducir a la verdad completa. Y también dijo, les va a recordar mis palabras. Y le dio nombres preciosos al Espíritu Santo. Por ejemplo, lo llamó promesa del Padre, indicando que en esa providencia de Papá Dios está todo lo que necesitamos. Jesucristo llamó también a esa unción del Espíritu, la llamó el paráclito, es decir, el abogado. Es decir, aquel que nos guarda, aquel que habla a favor de nosotros, aquel que nos defiende. Sabemos que la palabra Satanás quiere decir el que acusa, pues la palabra paráclito quiere decir el que defiende. Y si nuestra vida está en una especie de confrontación, está en una especie de combate, y ese combate puede llegar a ser bastante, bastante fuerte. Qué interesante, qué hermoso saber, que además de tener quien nos acusa, nosotros tenemos quien nos defiende, que es el paráclito. Entonces, ese es el texto de hoy, con el que se cierra este año civil. Texto hermosísimo. La advertencia, es decir, pon de tu parte, date cuenta, el tiempo en el que estás viviendo, date cuenta que tienes que llevar una joya muy preciosa atravesando un lugar muy peligroso. Eso por una parte. Pero por otra parte, no tengas miedo. No tengas miedo porque hay una unción en ti. No tengas miedo porque hay acción del Espíritu Santo en ti. No tengas miedo porque si eres dócil a ese Espíritu, tendrás esa palabra precisa. ¿Cómo no recordar aquí finalmente aquellas palabras del Señor cuando dice, en esos momentos más difíciles, el Espíritu Santo les dirá, les enseñará lo que ustedes deben decir? Tengamos entonces en cuenta esta advertencia, pero sobre todo, tengamos la gran certeza del amor de Dios.